Bueno amigos, pues después de el Chamanja, que nos ha dejado muy relajados con su meditación, continuamos en este día 11 del 11 con el siguiente ponente, estamos con mi tocayo Alberto, Alberto Lozano, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Muchas gracias, tocayo. Tocayo. Gracias por tu invitación a este día tan importante, este evento tan universal, que es además uno de los últimos portales que tenemos en este año, y ha sido un gran honor poder participar en él, es todo un privilegio. Ahora hablaremos de portales, del 1111 y de muchas cosas, pero antes, como este portal, uy, este portal iba a decir, este canal ha crecido mucho, somos ya 171.000, quizá haya gente que se haya incorporado nueva que no te conozca, entonces, si te parece bien, una pequeña presentación de quién es Alberto Lozano y luego ya hablamos de lo demás. Bueno, mira, podría decirte como dicen muchas personas ahora, es un buscador de la verdad, ¿no? Ahora estamos en este tiempo en el que somos grandes investigadores, grandes exploradores. Yo soy terapeuta, terapeuta y profesor. Me gusta decir maestro, bueno, si lo queremos decir maestro, también, ¿vale? Y mi labor principal es ayudar a las personas a que puedan revelar secretos y historias que tengan que ver con su familia. Hoy estoy especializado en el trabajo transgeneracional, en la ayuda terapéutica a través de la conexión con los ancestros, con los antepasados, con las vidas pasadas y con los guías espirituales para sanar conflictos en las personas, sobre todo en las familias, que es donde la mayor parte de los bloqueos están instalados. Y desde ahí hace años que trabajo, el árbol genealógico, las memorias familiares, el inconsciente colectivo, así para ayudar a las personas a trascender estos conflictos cotidianos. Alberto, con los que han intervenido, Javier, Carmen y demás, hemos hablado un poquito de lo que para ellos es un portal y lo que para ellos es el día de hoy, ¿no? Para ti, ¿cómo podrías explicar para que la gente lo entienda qué es un portal y qué importancia puede tener un portal? Mira, nosotros estamos formados a partir de energía, energía en una frecuencia o en un rango, ¿no? En un rango diferente en cada uno de nuestros niveles, ¿no? En el nivel áurico, en el nivel material, en el nivel orgánico, ¿no? Y estamos, aparte de que estamos compuestos por energía, estamos rodeados de energía. Y todo el universo está codificado a través de diferencias frecuencias, ¿vale? Nuestros pensamientos, nuestra intención, nuestra emoción, el aire que respiramos, todo, el sonido, sobre todo, la luz, todo son rangos diferentes de vibración energética, ¿de acuerdo? Y todo está codificado a través de los números. No perdamos de vista que, tal como decía ya Einstein, ¿no? Dios creó el mundo a partir de los números, a partir de las cifras, ¿de acuerdo? Y todo está codificado, incluso nuestra fecha de nacimiento. Nos habla mucho de nuestra energía, cómo está y qué calidad tiene en función de los números que llevamos, ¿no? El calendario no es ni más ni menos también que sea una codificación a través de miles y de muchísimas civilizaciones que han trabajado los números, los meses, la rotación terrestre, todo, todo tiene que ver con esa numerología mágica, ¿no? Que nos impulsa hacia una vibración diferente cada día. Los portales son precisamente aperturas o oportunidades, yo digo oportunidades de conectar con el código numérico a través de vibraciones diferentes que están precisamente indicadas por el día, por el momento adecuado, ¿vale? Y que viene de la galaxia, viene del universo. Son pequeños espacios en los que se nos da una señal para que nosotros podamos conectar con esa energía cósmica que nos permite hacer saltos evolutivos. Es decir, elevar nuestro ADN, elevar nuestra vibración personal, conectarnos con la energía solar, ¿vale? Porque son pequeñas zonas en las que atraviesan los fotones que llegan a nosotros. Y eso el universo lo hace constantemente en las fases lunares y sobre todo en los portales numéricos, ¿no? Y el de hoy, precisamente, este 11-11 es muy mágico, es muy mágico. No solo porque nos habla de números maestros, el 11 es un número maestro para la numerología, es un número que nos invita a compartir nuestros conocimientos, nuestra sabiduría con los demás, ayudar a los demás, el 11 es un número de acompañamiento, sino que si nos damos cuenta, ¿vale? Ahora empiezo a divagar, yo empiezo a divagar con mis historias. Está interesante. Si nos damos cuenta, 11 es 2, 11, 11 es 2 y 2, y el año es 2022. O sea, que hoy estamos rodeados, precisamente hoy, ¿vale? Por 5 doses. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Eso es genial. El 2 es un número, además, numerológicamente hablando, es un número de una energía femenina, ¿de acuerdo? Es un número eminentemente de energía receptiva y sensible. El 2, para las personas que tienen numerología 2, saben, o ya les informo, que tiene que ver con la intuición. Está directamente relacionado con los poderes extrasensoriales. La persona que es 2, le rige directamente la parte del hemisferio derecho, es el hemisferio simbólico, subjetivo, que tiene que ver mucho con la imaginación, con la creatividad, con la fantasía. Y es donde están los poderes extrasensoriales, es donde se conecta la glándula pineal. O sea, que hoy tenemos, precisamente, esa ristra de doses que son geniales para la conexión intuitiva. Así que, por lo que has explicado, puede que en los portales como el de hoy, la gente experimente fenómenos paranormales o más intuición de la normal, por ejemplo. Hoy es un día ideal para canalizar información del universo, ¿vale? Para afinar la herramienta que es la intuición también, porque hoy llegan mensajes interesantes y las personas que ya tienen un cierto bagaje en esto o están iniciando en el camino de la mediunidad, de la clarividencia, se pueden dar cuenta que hoy es precisamente un día propicio para recibir información que llega del Ether, que llega de la CASH, precisamente por esta numerología tan repetida del 2. En un mes tendremos el portal 12-12, que será el último, el fin del año, el fin del año aquí en nuestra zona, porque en los mayas, por ejemplo, el fin del año es en julio y los chinos ya no me acuerdo cuándo. Me parece que para los judíos también hay otro final de año y para los chinos se empieza en febrero, creo. Bueno, ahora que se está acabando el año, el 2022, ¿tú cómo experimentas o cómo sientes o presientes, Alberto, que va a ser, vamos a llamarle nuestro futuro? Porque mucho se está hablando de las cosas que se están moviendo, ¿no? Primero la pandemia, luego la guerra de Rusia, como que está habiendo ahí unos cambios. ¿Cómo ves tú estos cambios, este futuro? Vale, últimamente estoy haciendo unas canalizaciones, ¿de acuerdo? Estoy haciendo yo algunos testeos numerológicos y canalizaciones a través de kinesología y la meditación. Yo observo este año 2023 que entra como un tránsito hacia una culminación de un cambio. Estamos ya en los últimos coletazos de un cambio global, aunque no lo vemos, ¿no? Porque la Matrix o la malla que tenemos no nos está haciendo ver. A muchas personas que están en el día a día, en su rutina, en su inercia normal, no pueden observarlo porque los medios de comunicación, lo que se comenta por la calle es totalmente distinto, ¿no? Es mucho más catastrófico o más caótico y se nota una crispación un poco entre el ambiente. Sin embargo, interiormente y energéticamente los cambios ya se están dando desde hace mucho tiempo, desde el 2012. Precisamente hablabas del día 12 del 12. En 2012 se inició el final del cambio del portal, ¿vale? De la famosa era de acuario que culminará en 2026, Alberto. O sea, ya lo adelanto. O sea, para mí y para mis canalizaciones, el 23 es un tránsito. El año que viene va a ser un año muy espiritual, es un año que suma 7, que numerológicamente tiene que ver con la parte intelectual, con la parte mental del ser humano, pero también con la parte del existencialismo, qué venimos a hacer aquí, cuál es nuestra misión de vida. Y va a ser un año muy confuso a nivel mental. Es decir, vamos a conectar con las capas más sutiles, ¿de acuerdo? Y eso a mí me hace como intuir que va a suceder cosas sorprendentes a nivel religioso. Ya estoy hablando de nuestra iglesia, por ejemplo, la iglesia católica, que va a ver como tambaleadas sus fundamentos, porque el ser humano va a conectar con las capas más espirituales del ser. O sea, ¿de acuerdo? Y a ver, ya, bueno, algo va a pasar con este Papa que hay, que está siendo muy valiente en algunos sentidos y... Oye, hablando del Papa, perdona que te corte, es que hablando una vez con, no recuerdo, con un maestro espiritual, él decía que veía un Papa negro, el siguiente Papa. ¿Tú crees que puede ser un Papa negro? Eso se ha dicho siempre. Yo creo que en las predicciones de Nostradamus ya se hablaba que el último sería un Papa negro. Pero no lo tengo muy claro yo, Alberto, no lo tengo muy claro. Podría ser, pero por un tema de marquetiniano, igual que hubo un presidente americano negro, que fue un producto de merchandising, ¿verdad? Puede ser que la iglesia promueva, o ha sido un Papa latino, que también era para darle un toque más diferencial a la iglesia, se ha puesto un padre argentino. Puede que venga el Papa negro, pero yo no creo que sea ni importante eso. Yo creo que lo importante será cuando haya una madre, que también, no llegaremos a verlo, pero sucederá, ¿de acuerdo? Cuando esté culminada la era de Acuario, que es una era matriarcal, que se acabará con el poder patriarcal, veremos las nuevas voces de las sacerdotisas, mujeres de la iglesia, pidiendo que haya una papisa, tal como marca el tarot, que ya hubo en su día. Efectivamente, en el tarot está el Papa, que es un buen sacerdote, y la papisa. Y porque ya hubieron, ya hubieron, pero están silenciadas en nuestra doctrina católica. Oye, una persona que esté despertando espiritualmente, quizá estos portales sean una buena catapulca para ese despertar, ¿no? Claro, yo precisamente me fijaría en estos días. O sea, yo aconsejo a las personas que se mantengan en contacto con canales como el Puyo, o muchos que hay por Internet o Instagram, en los que informamos de portales, porque son precisamente trampolines buenos para la conexión espiritual. Si la persona no sabe cómo hacerlo, no todos los días son propicios. Depende mucho del estado de la luna, ¿vale? Depende mucho también de las conjunciones astrológicas. No todos los estados, no todos los momentos son proclives a tener buenas conexiones espirituales. Estos portales, como el día de hoy, son fantásticos momentos, porque se abre realmente un canal, es un tubo de información en el que llega lo que nosotros estamos preparados para acceder a esa información. Todos los seres humanos tampoco necesitamos grandes poderes ni grandes dones. Todos podemos acceder a esta información y, de hecho, accedemos, pero no la vemos, no la podemos traducir en el día a día. Entonces, un día como hoy, permite que lo veamos con más transparencia porque se eliminan ruidos externos y nos llega la información directamente del cosmos. Hablaba también yo antes con Carmen, Carmen Soriano, de que puede que algunas personas muy sensibles, vamos a decir así, que con estos portales puedan incluso sentir malestar, ¿no? por el exceso de energía, cansancio, mareo, ¿no? ¿Podría ser esto, Alberto, que le ocurra a personas muy sensibles? No debería ser. No debería ser. En los procesos de transmutación espiritual también a veces ocurre que hay gente que se siente mareada, cansada y así, ¿no? ¿Tú crees que podía ser? Pero eso sucede más por las capas que lleva la persona, por los impedimentos, las resistencias, las creencias, los filtros que puede tener la persona que se están disolviendo y generan un poco de malestar. La energía fotónica no produce malestar, no tiene por qué repercutir negativamente en nosotros. Es energía amorosa, siempre es luminosa y siempre es benevolente, ¿vale? Nunca es mala para nosotros. Ahora, claro, depende de nuestro estado interno. Si estamos anclados o nuestro estado está muy embarañado por historias personales o por el que pasamos un estado emocional complejo, ¿vale? Y somos sensibles cuando llega esta luz, ¿vale? Lo que hace es que el resto de nosotros, que estamos en la 3D, somos biología evidentemente somos agua, que esa agua está desarmonizada, pues pueda sentir mareos y náuseas, etcétera, etcétera. Pero es nuestro estado. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros el resto del año para que este portal, como el de hoy, no nos perjudique o a las personas tan sensibles no les genere malestar. Hablaba antes con Jano, con el chamanjano, que cuando hay acontecimientos así, como los portales, que hay gente que aprovecha pues para hacer rituales o meditaciones especiales o así. No sé si se te ocurre algún consejo para dar a las personas hoy de algo especial que puedan hacer, quizás, en este portal 11 del 11, ¿alguna idea que se te ocurra para aprovechar esta energía? Pues es fantástica la propuesta. Lo que me lo hace es fantástica la propuesta. Yo lo que aconsejo en un portal como el de hoy, que hay bastantes a lo largo del año, es utilizarlo para desprenderse de aquello que no es bueno para nuestra vida, que no necesitamos, de cargas innecesarias, ¿de acuerdo? Y para eso, por ejemplo, se puede hacer esta misma noche, porque yo lo haría cuando sea el ocaso, ya que haya poca luz, es el momento de la introspección, es el momento del retiro, de estar con uno mismo, ¿vale? En el caso, cuando ya las personas conecten con tu última meditación, que estén vibrando con tu fuerza también. Sí, yo además. Exacto, por eso te lo digo, que vibren con tu poder verbal para hacer una limpieza. Es decir, podemos preparar los cuatro elementos de la tierra, que sería el incienso, que va a simbolizar el aire, un incienso encendido, ¿vale? El agua, pues pueden poner un cuenco con agua o un bol con agua, agua mineral, un bol con sal o con minerales, si alguien tiene minerales predilectos, que pongan los minerales que les gustan, su jade, su cuarzo, lo que quieran, o si no, un hueco con sal gorda, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y el último, una velita encendida, pongan una vela encendida, si puede ser de color blanco o dorado. Y aquí tenemos los cuatro elementos de la tierra, que estos para hoy van a ser el llamamiento, ¿vale? Para elevar la vibración y conectar con lo sutil, con lo que necesitamos pedir, con nuestro decreto. Y a partir de ahí, es cuando la persona puede, a través de tu meditación, por ejemplo, decretar liberarse de todo lo que no le corresponde. Es decir, me libero, ahora me desprendo de todos los miedos, ¿vale? De todo el dolor, de toda la rabia, de todo el resentimiento que pueda haber en mi ser, ¿de acuerdo? De todas las ideas negativas, de todas las cargas que no me corresponden, de mis deberes, de mis obligaciones que no son mías, ¿vale? Me libero de todo eso hoy y que así sea, así es, gracias, gracias, gracias. Por ejemplo, estaría bien hacerlo en esa última meditación porque precisamente hoy, a la vez que llega esa luz, ¿vale? esa columna de luz, también, todo lo que nosotros no queremos sale eliminado y sale limpiado hacia el espacio, ¿eh? ¿de acuerdo? Oye, Alberto, y tú personalmente, como Alberto Lozano, ¿cómo vives los portales? ¿Cómo vives este? Cuando hay estos cambios de energía, ¿tú cómo lo experimentas? Como tú, como terapeuta, como Alberto Lozano, ¿cómo sientes estos portales? ¿Te influyen mucho? ¿Los notas? ¿Cómo lo vives? Bueno, yo en los portales, en los portales, esto suelo hacer las meditaciones precisamente en la hora punta, ¿vale? Sobre todo a las 11 de la noche, si hoy, por ejemplo, a las 11 de la noche, cuando es el día, el 8 del 8 a las 8 de la tarde, ¿vale? Para conectar y canalizar, ¿vale? Yo, te diría que en mi vida normal no noto diferencia porque trabajo todos los días mi estado espiritual y mi vibración, ¿vale? Para estar, pues, lo más elevado posible por mi bien y por el bien también de mis pacientes o de mis clientes, ¿no? Porque suelo hacer terapia cada día y eso me procura, pues, elevar un poco la vibración y mantenerlo un poquito arriba, ¿no? Entonces, poca diferencia noto de un día de un portal a otro. Eso, más bien las personas que están en el proceso evolutivo se pueden dar cuenta y lo verán. Y a mí me pasaba al principio, ¿no? Que tenía fijados mis días, hostia, es el 12, el 12, es tal, tal, me acuerdo del 11, el 11, el 2011, Alberto, me acuerdo, pedazo de día, ¿vale? preparando todo, preparando todo el ambiente. Yo también me acuerdo de ese día. Preparando todo el ambientazo ahí en casa, en los principios, en los primeros pasos y ahí sí que veía el avance, ¿no? Ahora ya, que no sirva tampoco de vanidad, pero procuro todo el año mantener la energía elevada y hay poca diferencia. Bueno, antes de que hagas la meditación, este programa lo he titulado, aparte de ser especial del 11 del 11, lo he titulado Despertando a la espiritualidad, ¿no? Porque precisamente uno de los fines de mi canal, de este canal, es, pues, fomentar o ayudar a eso, ¿no? Al despertar espiritual. Por tanto, antes de hacer la meditación, ¿algún consejo que tú quieras dar a esas personas que, aunque yendo a despertar espiritualmente, pues el ego no les deja o ponen excusas por situaciones o tú sabes, ¿no? No es fácil. ¿Qué consejos le puede a esa persona que está ahí queriendo convertirse en mariposa y no hay forma? Ok. Bien, yo imagino que las personas que están viéndonos ahora, que están conectadas a este hermoso día de tanta sabiduría y de tanto conocimiento que estáis compartiendo, estamos compartiendo entre todos, yo entiendo que las personas están un poco abiertas también a la fenomenología y al despertar espiritual, ¿vale? Si hay personas que todavía dudan, ¿de acuerdo? Yo les animo no solamente a meditar cada día, que es importantísimo meditar cada día, sino practicar la bondad amorosa hacia los demás, la compasión, la comprensión, ¿vale? y la ayuda y la ayuda. Estamos entrando, hoy, este año precisamente que era un año 6, era un año humanitario, de unión, de ayuda entre nosotros y fíjate tú, fíjate tú que estás compartiendo este precioso día también, en un año 6, ¿vale? porque te ha movido seguramente esa energía solidaria. Espontáneo, espontáneo, me levanté un día y dije, tengo que hacer esto. Este año, este año era idóneo para esto, ¿vale? Para el compartir, para el unir nuestros corazones y echarnos una mano a nivel de tribu. Las personas en estos momentos en los que estamos en los últimos estertores de esta gran era de acuario, les animo y no porque vaya a pasar nada malo, quiero decir, el 2026 será el cambio de paradigma cuando nos hayamos dado cuenta miraremos la alfombra y será otra. ¿vale? Muchas personas se darán cuenta de que el panorama es diferente. La mutación ya está haciéndose, la metamorfosis ya está sucediendo en todos los niveles, económico, social, educativo, médico, ¿vale? Lo único que nos lo venden de diferente manera pero nos daremos cuenta. Entonces, no va a suceder nada, no es que nadie vaya a morir en el 2026, sino que personas como tú, como yo, que llevamos tiempo en este camino, ¿vale? Que curramos nuestra parte emocional, nuestra parte mental, nuestra parte espiritual, incluso nuestra salud, ¿de acuerdo? Podemos estar mejor preparados para el cambio a la quinta dimensión, que es lo que estamos haciendo ya. Estamos pasando de una tercera a una quinta, ¿vale? Las personas que no lo estén haciendo, que no quieran, que no crean en todo esto, no pasa nada, quedarán en 3D, quedarán en la tercera dimensión. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues que puede que nosotros, ¿vale? nos podamos reencarnar como seres diferentes, simplemente, tengamos otro trabajo en la Tierra, ¿vale? Más espiritual, de guías, sentado, volvemos a entrar en un descanso espiritual de años y las personas que decidan no hacer este camino, este tránsito, volverán a reencarnarse una vez que mueran otra vez, hacer otra vez una limpieza de karma, otra vez un trabajo duro como el que hemos hecho nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está esa gran diferencia, somos seres divinos, tenemos que practicar la divinidad y a eso yo creo que a todo el mundo le puede resonar porque todos hemos pasado por experiencias que nos han dicho yo vengo a hacer algo más importante en esta vida que no solo trabajar y tirar para adelante una familia o lo que sea, ¿no? Eso es el propósito. Es que si no, qué soledad interna, qué pobreza, ¿no? Solo pensar que venimos a unos años, trabajar, tener unos hijos y se acabó, ¿no? No tener otra perspectiva. Otro aliciente, claro, cuál es el propósito final, ¿no? Es que si no queda como muy animal, ¿no? Muy terrenal, muy ya está. Claro, realmente no sería la motivación, o sea, si solamente fuera por eso, el hombre estaría exterminado, estaría extinguido. Efectivamente. Es la motivación superior que es la de volver a conectar con la fuente y ser seres divinos que somos es la... Por ello yo confío, siempre he tenido la fe en que llegue algún momento en el que el ser humano se dé cuenta de que esto no es más que una cosa, un vehículo temporal y lo que somos, somos espíritus. Es un envase orgánico que nos ayuda a trascender, a hacer esta gran labor que tenemos que hacer, que es volver otra vez a conectar con la divinidad, ¿de acuerdo? Y desprendernos de estas reencarnaciones kármicas que ahora con la quinta dimensión desaparecen, Alberto. Eso es. Volver a reencarnarnos simplemente para sufrir y para pasarlo mal por el tema kármico, esto se acaba para las personas que optemos por este trabajo espiritual. ¿Y tú crees que está habiendo esa apertura hacia todo eso que estás hablando? ¿Tú crees que sí? Se está creando como lo que se dice la masa crítica, ¿vale? Que es pequeña en la Tierra pero es suficiente como para el despertar comunitario. Y lo veo, lo veo en las terapias y en los cursos que hay muchas personas que hace escasamente dos años no querían saber nada de este mundo, de este mundo que le decimos mágico, esotérico, como lo quieras llamar, y ahora acuden a mí, acuden a nosotros con estas ganas de aprender y de hacer ese cambio. Eso se ha visto con la pandemia pero solamente ha sido porque hemos mirado hacia adentro si es que lo tenemos de siempre. Yo me acuerdo hace más de 20 años cuando yo hice Reiki, decía Reiki y la gente te miraba así como raro, ¿no? O hice Reiki o cualquier otra terapia está más normalizada, ¿no? Sí, he hecho el primer nivel, el segundo nivel. Hay personas que me encuentro en terapia de hace muchos años que estaban en el mundo académico, en el mundo clínico y vienen a que yo les eche las cartas. Alberto, digo, ¿y eso? Sí, porque me he dado cuenta de que hay señales. Otra mentalidad, otro paradigma, otro movimiento. Y vienen señales y he aprendido mucho, he visto muchas cosas, se me han despertado grandes cosas, digo, me parece muy bien. Me parece muy bien. Pues todo lo que dices, Alberto, muy, muy interesante todo lo que aportas. Los últimos minutos son para ti, para que nos regales con una meditación, para que nos conectes con tu energía. Así que, yo ya me creo y todo tuyo. Vamos allá, vamos a hacer una pequeña meditación para conectar con el portal cósmico, para recibir la energía del universo. De acuerdo, así que vamos a cerrar los ojos, nos ponemos con los pies en el suelo, sin cruzar las piernas, en una situación en la que estemos realmente cómodos. Para empezar, vamos a tomar una respiración bien profunda y aguantamos el aire en nuestro interior durante tres segundos. Tres, dos, uno, soltaremos el aire por completo, tomaremos una segunda respiración más potente para aguantar el aire aquí también. Tres, dos, uno y soltamos, soltamos y tomaremos una tercera respiración más potente que las anteriores. Expandimos bien nuestros pulmones. Tres, dos, uno y ahora soltamos por completo el aire de nuestro interior. Vaciamos muy bien nuestros pulmones y nos damos cuenta de si hay alguna parte de nuestro cuerpo que tiene tensión. simplemente soltaremos esa parte, dejamos caer nuestros hombros, dejamos caer nuestra mandíbula, prestamos atención a la zona de nuestra frente, el entrecejo, nos damos cuenta si está tenso, simplemente lo soltamos y eso hace que nos sintamos cada vez más tranquilos, más en calma. Si podemos soltar todavía más los brazos, las piernas, dejarnos llevar como si fuéramos una pluma. Este estado en el que estamos en este momento vamos a imaginar que de nuestros pies, de las plantas de nuestros pies, emergen unas raíces, salen unas raíces que se introducen en el suelo, se introducen en la madre tierra, las raíces se hacen grandes y hacen que nuestras piernas se sientan totalmente enganchadas en el suelo, rígidas, robustas, notamos una energía poderosa, nutritiva que asciende del suelo hacia nuestras piernas, una energía que tiene que ver con el alimento, con la supervivencia, con mi lugar en el mundo, con mis bases principales, eso me hace sentirme fuerte, poderoso y seguro de mí mismo, vamos a sentir como esa energía que absorbemos a través de esas raíces suben por mis piernas, van sanando todas las partes de mi cuerpo, desde mis rodillas, los muslos, hacia nuestra pelvis, nuestra parte sexual, donde conecta el primer chakra con esa energía fuerte, poderosa, densa, que hace que yo me sienta seguro y decidido, ahí está mi voluntad, subiendo esa energía hacia arriba, va atravesando nuestro abdomen, subiendo a través de nuestras células, va limpiando, nuestro cuerpo hacia arriba y se va convirtiendo en una energía mucho más clara, mucho más luminosa, a medida que llega hacia nuestro pecho, hacia nuestro corazón, se va expandiendo y va llenando todo nuestro cuerpo de una energía mucho más luminosa, expansiva y amorosa, vamos a sentir como nuestro pecho se expande, nuestro corazón se hace cada vez más grande, va expandiendo energía alrededor de nosotros, va a sentirnos en paz, sentir la alegría de vivir el amor hacia los demás y hacia nosotros mismos, esa energía expansiva y potente atraviesa todo nuestro pecho, va subiendo hacia nuestra garganta, esa energía que es la más poderosa que hay en nosotros, es la que nos une con nuestra familia, con los seres queridos, con la gente importante de nuestra vida y con el resto de la humanidad, la entregamos, la entregamos sin condiciones, desinteresadamente, simplemente para sentirnos plenos, completos y sanos, esa energía es sanadora para nosotros y sale de nuestro corazón hacia el resto de los corazones de los que todos estamos conectados a través de este portal del 11 11 2022 de hoy, cuando siento esa conexión en mi corazón la voy a elevar a través de mi garganta para eliminar de mi garganta, para limpiar toda mi garganta de todo aquello que tengo guardado, callado y silenciado para expresarlo con libertad y expresarlo desde mi ser así que esa energía de mi corazón fluye hacia arriba atravesando mi garganta atravesando la parte de mi cabeza y el chakra del tercer ojo empieza a potenciar a través de esta gran energía poderosa y luminosa que está atravesando mi cabeza tu cabeza y ahí puedes sentir tu pineal como se va activando imaginando un color azul muy intenso imagínate visualiza el azul del cielo en un día muy luminoso sin nubes simplemente ese azul cristalino del cielo está en tu mente ahora mismo en tu gran y la pineal empieza a activarse para conectar con tu yo superior deja que tus pensamientos vayan pasando simplemente observa los de lejos como si fueses un espectador de tus propios pensamientos a los pasar fíjate en ellos sin juzgarlos recuerda que tienes ahí una luz azul muy luminosa y potente que está despertando tu sensibilidad tu intuición este día en el que la intuición está más potenciada que nunca y desde ahí desde esa glándula pineal desde la parte de tu frente vas a ir emitiendo una luz un foco hacia arriba por tu chakra corona un foco de luz blanca y luminosa ahora sentimos nuestra coronilla como emitimos toda una fuente de luz hacia arriba que nos conecta con el cielo con el universo con el cosmos casi podemos sentir que nuestra alma vuela hacia arriba que abandonamos nuestro cuerpo eso es nuestra energía que se está elevando hacia lo más alto del universo disfruta de este momento tómate el tiempo que necesites para conectar con tu yo superior con el Dios creador que está en lo alto que conecta contigo a través de esta gran columna de luz potente y luminosa y deja que fluya en ti toda la energía posible recibe toda la energía del universo que tiene para ti en este momento si escuchas algo si imaginas algo si recibes algo simplemente observalo y guárdalo para ti son mensajes importantes de este canal que se ha abierto para ti en este día tan especial date cuenta de lo que sientes de lo que ves de lo que escuchas lo guardas para ti es información sobre ti sobre tu vida sobre tu misión en esta tierra o sea bueno para ti iremos bajando iremos descendiendo a través de nuestro chakra corona otra vez para tomar parte otra vez de nuestro cuerpo vamos descendiendo vamos tomando presencia en el aquí en el ahora en este momento presente para notar como está nuestro cuerpo para notar cuando está nuestra mente y para notar como está nuestro corazón ahora en este momento tan importante de nuestra vida en el que todos estamos conectados con la misma energía con la misma luz nos damos cuenta desde nuestro ser haremos una respiración bien profunda para tomar constancia conciencia de nuestro propio cuerpo mover alguna parte del cuerpo empezar desperezarnos abrir los ojos ok alberto una maravilla he escuchado bien una maravilla yo tengo un problema que soy el el que dirige todas las partes todos los que venís y yo hago todas las meditaciones con vosotros y hoy he hecho ya con la tuya entonces estoy no sé si ese es un problema pero es algo bonito desde luego que la gente que no medite o no esté acostumbrada a meditar cuando es guiado por alguien cuando es ayudado y ve como te quedas de relajado de bien de liberado dices esto hay que hacerlo todos los días todos los días Alberto no tiene coste no tiene efectos secundarios o sea todos son todos son ventajas usted ha comprobado científicamente que mejora la salud física mental exacto eleva la creatividad eleva también la capacidad de hacer más cosas en menos tiempo nos conecta con el yo interior verdadero con la divinidad en fin meditar es una maravilla bueno Alberto todo lo que nos ha regalado hoy una maravilla así que solo me queda que agradecerte pero no quiero que te vayas sin que por favor dejes tus medios de contacto para que la gente sepa cómo encontrarte tu web tus redes sociales y tus cosas vale bueno cualquier persona que escriba liberación genética en internet me va a encontrar porque es mi método terapéutico y está bien bastante bien ubicado pueden encontrarme en liberaciongenetica.es el correo es albertolozano arroba liberaciongenetica.es y en facebook y en instagram también me encontrarán por albertolozano y en canal youtube albertolozano liberaciongenetica me pueden encontrar para bueno para solicitar cualquier servicio de los que yo presto mi libro la terapia lo que ellos quieran pues albertolozano toca yo alberto ha sido un placer de nuevo estar contigo y sobre todo en este día especial en el que varios nos hemos reunido pues para digamos expandir o ayudar a expandir pues la conciencia la energía es un texto precioso que se te ha pues se te ha ocurrido que te han enviado que te han mandado te digo alberto me levanté una mañana hace unos días y así dije tengo que hacer esto pues ni más ni menos así que es como se hacen las cosas sintiéndolo al momento no ya lo haré no al momento la intuición y el instinto me levanté cogí bolipapel y dije venga tiene que estar Alberto Lozano tiene que estar el otro tiene que estar el otro vale así que así ha sido pues yo un gusto también participar un abrazo hermano y hasta muchas gracias hasta muy pronto cuídate nos veremos pronto gracias chao Gracias por ver el video.